¡Jum, ta, na, 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 na! ¡Jum! ¡Tananananam! ¡Tananananam! ¡Jum! ¡Tananananam! ¡Tananananam! ¡Ponnarali! ¡Kombi le! ¡Kuayi le! ¡Paraayu! ¡Ninday! ¡Ullu! ¡Niraye! ¡Pranayamoo! ¡Ponnarali! ¡Ponnarali! ¡Paraayu! ¡Ninday! ¡Ullu! ¡Niraye! ¡Pranayamoo! ¡Jum! 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 ¡Jij! ¡Paraay! ¡Jum! ¡Jum! Джum! ¡Jum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chandana kúrriyum áivá, sugudavani Sundaru, magamad, áđagin, 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 unirangin Nenúttamádi, ennúmen, chandana kúrriyum áivá, sugudavani Chandana kúrriyum áivá, sugudavani Chandana kúrriyum áivá, sugudavani Madagama, 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 madagama Astone kúrriyum áivá, sugudavani ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!